Béisbol Mundial presenta Play Ball Por fin, los padres de San Diego presentaron a Manny Machado quien recibirá un contrato por 10 años y 300 millones de dólares. Machado, uno de los peces gordos en la agencia libre habló sobre tratar de mantener en San Diego una mentalidad ganadora y llevarlos de nuevo a una serie mundial, algo que no hacen desde los años noventas, además de que será un puente para que Fernando Tatis Jr., uno de los mejores prospectos del béisbol de ligas mayores pueda ascender al estrellato Que venimos para adelante tenemos mucho talento talento bueno que pueden ganar en grande liga y con la gente que tenemos ahora alrededor de nosotros que nos van a ayudar podemos ser algo bien especial para la ciudad de San Diego que no han ganado un campeonato para llegar a la serie mundial en mucho tiempo y yo creo que estamos bien cerca para llegar a ese momento Tatis es un... yo lo veo como yo era hace 7, 8 años atrás y ahora estar aquí al lado de él tenerlo al lado mío para tratar de ayudarlo en todo lo posible que pregunta que tenga son cosas que en la pelota es mucho más que que todo en la vida cuando tú puedas ayudar a alguien como me ayudaron a mí eso vale más al final de día eso